del cuello de la amada pende un cristo hoy él en oro de un buril genial y parece este cristo en su agonía dichoso de la vida al expirar tienen sus dulces ojos moribundos tal expresión de gozo mundanal que a veces pienso si el genial artista diole a su cristo el alma de don juan hay en su frente inclinación equívoca curiosidad astuta en el mirar y la intención del labio si es de angustia al mismo tiempo es contracción sensual o pequeño jesús crucificado déjame a mí morir en tu lugar sobre la tentación de ese calvario hecho en las dos colinas de un rosal dame tu puesto o teme que mi mano con impulso de arranque pasional la faz te vuelva contra el cielo y cambie la oblicua dirección de tu mirar